Muy buenas tardes a todos, espero que les vaya a gustar este, este es el último rap que se llama el rap tumbado del plátano, es tumbado, yo sé que este es el último rap y vamos a empezar con los agresivos, no es el siguiente mes a mediados de casi de los últimos, este creo que el 30 o el 31 no me acuerdo, el 30 de junio son corridos y no sé qué, y es el corrido, bueno vamos a empezar con esto para, para que este rap quede chido, el rap del plátano como está, ojo, esto es algo para Smart, Smart Juárez porque el plátano está en oferta 999, vamos a darle, espero que les guste este rap tumbado del plátano, es relajante, la música es algo incomodante, el tono lo invité ahorita porque tardé un poquillo, pero espero que les guste, vamos a darle, espero que les guste el rap del plátano. siempre más Voy por donde venga, si quieren que les diga si vengo desde aquí, voy volando hasta en el puerto, voy volando, las nubes me llaman a través donde quiera, traigo la azúcar bien arriba, aunque digas que me está pasando desde aquí, traigo los anteojos a ti, que estoy volando, que estoy volando, me vuelo a través donde quieran, traigo que les diga desde aquí. El plátano viene bien tumbado, es bien delicioso a través de tu estómago, es proteína, es calcio donde quieras, si quieres cómelo a través de te digo, en el malestar, en oferta 999, si quieres que te diga en la superestad, en 1299. Siguiendo, improvisando, el tumbao. Plátano 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 delicioso, jugoso, donde quieras que te digas para ser licuados, para comer azucaritas o a través donde quieras, la azúcar va subiendo a través. Se madura a trapez con el clima, pero se destapa con las cajas, el plátano lo traigo bien tumbado, es bien delicioso y tiene calcio, no lo olvides, si comes plátano te van a dejar usar las calambres. Traigo el delicioso, yo traigo la vida entera a través, me sacrifico a través de una fruta, seguimos a través donde quieres que diga, es delicioso y jugoso donde quieras, el plátano tumbado vas a querer. Es calcio y proteína a través de la vida, no es mentira, no es un juego, es real, por eso es el plátano tumbado. Dejen de dar los calambres, porque en esta vida, que en este calor, diablos, estamos en 40 grados o 36, encima de ti aquí, donde quieres que te diga, se va madurando con el tiempo. Ya, es el Rimas, el plátano, es delicioso, no lo olvides, es el Rimas.